Pedro Domínguez, buenos días por decir algo, terminó el partido, 2-4, el pozo es mucho equipo, pero la segunda parte vuestra a mí me ha gustado. Sí, la verdad que es un partido complicado siempre jugando con el pozo en casa o allí, da igual. Y bueno, la primera parte hemos tenido ahí un gatillo de desconexión, que es lo que nos ha hecho yo creo un poco no poder llegar con más opciones al final, porque sabíamos que llegando más cerca en el marcador, bueno, los nervios de ellos, nuestra intensidad al final, podíamos tener opciones. Y bueno, de hecho hemos acabado como siempre sobre su área, atacando con el portero, con todas las opciones que podíamos y que teníamos y al final no ha podido ser. Pero bueno, estoy contento de haber habido un buen partido y buena competición por parte de muchos de los chicos, que es lo que me interesa, seguir subiendo el nivel. Ya trabajo en el cierre tuyo y en el pivot de ellos, sobre todo en la segunda parte. Sí, sí, es que el nivel arbitral depende mucho de los partidos, a veces deja mucho contacto, otras veces no. Y bueno, hoy ha dejado mucho, dejaba todo, todos con cualquier contacto, había mucha fricción y no paraba el juego para nada. Bueno, hay que acoplarse a las circunstancias y ser fuertes, no podemos hacer otra cosa, porque el árbitro es el que manda y el que dirige el encuentro. Entonces, bueno, ya le digo a ellos, hay que hacerse al nivel del árbitro y a por todas. Luego este pozo, deportivamente hablando, me ha gustado menos otros años y en deportividad menos todavía, parece mentira. Bueno, sí, como ha dejado mucho contacto, pues había mucha tensión entre los chicos y al final han acabado un poco ahí diciéndose alguna cosilla, pero vamos, sin importancia. Lo que sí que deportivamente, bueno, no son tan completos como otros años, pero sí que técnicamente siguen siendo muy buenos y juegan bastante bien, tienen las cosas muy claras. Nos ha aclarado para el pivote, mucha jugada individual con tiro de lejos y bueno, nos han, acabando el primer tiempo, nos han colado dos goles prácticamente seguidos que nos han terminado de un poco de distancia en el marcador. Se parecía que era definitivo y bueno, al final el segundo tiempo hemos disfrutado un poquito, hemos estado mejor y si fuera por marcador, en el segundo tiempo hemos ganado nosotros. Hemos ganado 0-1. ¿En un partido tan intenso, dónde os han pillado, Pedro? Pues ya os decía a los chicos, es que todas las acciones tienen que ser, no al 100, tienen que ser al 200%, todas. Y si fallo una, la siguiente más de 200, sí. Y entonces, bueno, pues en algún despiste cuando entraba en el pivote, no volviendo encima de mi compañero, pues ha llegado un par de veces a rematar solo con una distancia a la portería. Pero bueno, más o menos cómodo a la hora de rematar y en cuanto te despistas un poquito, pues tienes la ocasión clara en tu portería y bueno, nos ha penalizado un poco eso. Pero vamos, como estamos para la escuela nuestra, para formar y seguir manteniendo el nivel, espero que podamos seguir manteniendo la categoría que es el objetivo y seguir trabajando con los chicos. ¿Los cambios tuyos fluidos en tu intención, digamos, ahora después del partido pasado? Sí, sí, luego lo tengo que analizar más despacio porque a veces durante el partido pues no, no me, y sí que lo veo después y analizo los tiempos de juego y analizo cosillas para ver cómo, sí y no. Quiero intentar, pues eso, con los cambios intentar mantener la intensidad lo más alto posible, que vayan entrando también algunos chicos nuevos que llevan, es el primer año en la categoría, pero necesito que se vayan haciendo. Porque ya digo, nuestro objetivo es mantener la categoría este año, el que viene, el otro y entonces, bueno, pues formar gente y seguir teniendo un nivel alto el mayor tiempo posible. Los más veteranos y la cusquide, digamos, del fútbol sala juvenil de Villarobledo, hoy han estado los dos fuertes porque es que obligaba el tema a ellos, ¿eh? Sí, sí, yo sabía que hoy para los partidos estos tan difíciles con los equipos como Pozo, Gimby, etcétera, necesito el máximo de todos y más de los que, de los que, de los que, de los que tiran más del carro, los veteranos, los que llevan más años jugando. Entonces, bueno, han estado bien defensivamente, pocos errores, que otras veces son más de errores nuestros que de, o errores muy claros, aunque hoy son errores casi siempre, pero bueno. Han estado bien, hemos estado bien, hemos estado fuertes, nos ha faltado que nos aporten algún gol más, los jugadores un poquito más destacados y haber tenido alguna opción más hasta el final. Pero bueno, yo contento a la ciudad de la situación y creo que se pueden sacar muchas cosas positivas del partido. La portería en la segunda parte jugaba casi en el centro del campo una vez, ¿tenía que salir a cortar? Sí, sí, ya en el primer tiempo alguna de las jugadas nos han creado peligro por estar un poco más metido ahí, pero ya digo, en el segundo tiempo hemos hablado que tenéis al oro y salís rápido a la disputa de balón con precaución, porque nuestro gol primero ha sido desde nuestro campo a su portero adelantado, entonces bueno, hay que adelantarse pero con precaución, pero ayuda mucho tener un portero a la espalda que te cubra todas las espaldas cuando el defensor a veces se despista o es difícil estar encima, son más rápidos y bueno, ha estado bien, ha estado adelantado, ha estado bien. La portería muy bien, sobre todo en el segundo gol puesto. Sí, tenemos como todos los equipos varias jugadas de todo y en el portero igual, varias opciones y nos han salido bien, el otro día aquí en casa también con el C de Murcia, también metemos otra de portero jugador, es una manera de poder jugar que te permite el reglamento, que si la sabes trabajar, al tener superioridad, pues debes crear ocasiones, debes crear ocasiones, otra cosa es que las puedes materializar, en este caso ha rebotado y se ha colado, pero ha estado bien jugada la situación. Y de los riesgos no hablamos. Sí, sí, tiene mucho riesgo, pero la prioridad es marcar, porque vas perdiendo y bueno, me da igual perder de dos como hemos perdido que de tres, entonces bueno, el riesgo, siempre minimizando, siempre teniendo claro dónde va a tener el apoyo, dónde tiene el compañero, dónde quiero que vayan a jugar, y otra cosa es que luego la defensa de ellos te hace cambiar algún pequeño detalle, ajustar a su defensa, tu ataque, y bueno, al final hemos creado alguna ocasión, para el siguiente día hay que seguir sumando, meteremos algunos jugadores ya más, alguna cosilla, que sí que nos puede ayudar para terminar un partido más igual o incluso remontarlo. Pedro, decimos y hablábamos, nos ponemos tristes, pero es que era el voto de Murcia que estaba jugando. Sí, sí, este equipo ha cambiado jugadores, pero el año pasado fue el equipo que llegó a la final del Campeonato de España del club, pasaron todas las eliminatorias, perdieron la final, son club que tienen mucho presupuesto, incluso en esta categoría, en esta categoría seguro que tienen jugadores semiprofesionales, que cobran su dinero, que tal, y nosotros siempre trabajamos con, como sabéis, con gente local, y que bueno, pues el trabajo da sus frutos, pero en estos partidos se nota esa diferencia, aunque como digo, siempre competimos, y es lo que buscamos, siempre competir, sea con el equipo que sea, y sea en las circunstancias que sea, otra cosa es que luego te dejen competir más todo el partido, o que se abra más el partido y no pueda ser. En este caso se ha abierto antes de tiempo en el primer tiempo, pero hemos sabido mantenerlo, y casi con un golecito más les habíamos asustado del torse, he venido ya completamente asustados. En cuanto a competición, la línea es una tarifa plana, como acabas de decir, pero en cuanto a resultados, hoy es un diente de sierra, una sigla, ¿no? Sí, sí, porque hay muchos equipos, como pasó el año pasado que vamos a mitad de tabla, hay siete o ocho equipos por encima, casi siempre, por supuesto, porque son de la capital murciana, muchos, y entonces, bueno, es difícil, pero sí, por ejemplo, visitamos Casa del Jimbi, la siguiente jornada, que tendremos rival duro, la otra semana viene el Pilar, que este año ya le ha ganado, ha empatado el Pozo y le ha ganado al Jimbi, el Pilar, o sea, tenemos un calendario ahora complicado, es donde podemos rascar a cosas en casa, fuera también, pero es más difícil, pero bueno, intentaremos con el Pilar, pues como vemos, competir hasta el final y complicar lo más posible, y si podemos ganar, pues ganar, como hacemos siempre. Pues nada, Pedro, gracias, y lo de siempre, a seguir trabajando. Nada, a vosotros, gracias.